... ...tiene la palabra el diputado Guillermo Carmona. ¿Comparte el tiempo, diputado, usted? No, bien. Gracias, presidente. Bueno, hemos escuchado LOAS, LOAS por este acuerdo de complementariedad económica entre Argentina y Chile. Yo quisiera poder adherir a las LOAS. Soy mendocino, hablo parecido a los chilenos. Tenemos una familiaridad enorme con la hermana República de Chile. Queremos la integración, sin lugar a dudas. Queremos más vínculos comerciales, culturales, económicos. Queremos que, como decía el general Perón, la cordillera de los Andes se transforma en una suerte de queso gruyere por la cantidad de pasos que generemos en las distintas provincias. Situación que ahora viene siendo perjudicada por el actual gobierno a partir de la decisión de suspender las principales obras de vinculación física a través de túneles, de ferrocarriles, de distintas obras. Quisiera todo eso, presidente. Quisiera poder sumarme a las congratulaciones respecto de este acuerdo. Pero, lamentablemente, presidente, no lo puedo hacer, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque este acuerdo de complementariedad económica es un tratado de libre comercio de última generación. Es un tratado de libre comercio que tiene 298 páginas, presidente. Yo pregunto cuántos diputados, diputadas, leímos esas 298 páginas de este acuerdo, presidente. Votar con responsabilidad, más allá de los cantos de sirena, de que vamos a tener roaming. El roaming lo podemos tener de otras maneras también. No hace falta avalar un acuerdo de 298 páginas para tener roaming, como se ha dicho. 298 páginas de normas que, además, en una minoría son comerciales. Porque los tratados de libre comercio de última generación, presidente, no son acuerdos comerciales, son acuerdos de desregulación económica. Y yo quiero explicar un poquito cómo funciona esto. Porque el caso de este acuerdo va a ser un antecedente respecto de otros acuerdos que están siendo negociados por el actual gobierno. Estos acuerdos tienen todos un mismo formato. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, con el acuerdo del Tratado del Transpacífico, acuerdo de libre comercio, del cual Chile es parte, van a ver que tiene prácticamente calcados los capítulos, las distintas disposiciones. Porque saben qué, estos acuerdos no los redactan los abogados de los estados. No los redactan las cancillerías. Están premoldeados, presidente, por los grandes estudios de las grandes corporaciones económicas del mundo, las transnacionales. Fíjese, presidente, que un intelectual estadounidense viene advirtiéndonos sobre este tipo de acuerdos. Yo les propongo, lean a Noam Chomsky, viene denunciando que estos no son ni siquiera acuerdos de libre comercio, son acuerdos de protección de los derechos de los inversores. Este acuerdo de 298 fojas que vamos a tratar, a votar en esta sesión, es un acuerdo, presidente, que además de ser copia de otros acuerdos, desregula materias que están reguladas por este Congreso y por los sucesivos ejecutivos nacionales que hemos tenido en la Argentina. Yo les voy a leer los capítulos para que vean que no les estoy verseando. Podría decirse, está exagerando. Mire, capítulo primero, disposiciones iniciales y definiciones generales dan el marco general de lo que luego viene. Capítulo segundo, facilitación del comercio. Allí hay una situación, le aseguro, presidente, no modifican los sustanciales el actual comercio con Chile. No implica lo que aquí se ha dicho de que va a haber un panorama extraordinario para las exportaciones argentinas. Artículo tercero, un clásico de este tipo de acuerdos de libre comercio de última generación, como para disimular. Emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. Lo ponen, igual que las cuestiones de género, que ya las voy a leer, los ponen para disimular. La verdad que son medidas que no tienen ningún impacto cuando se pretende la igualdad entre un lado y el otro, igualdad que será la misma para una transnacional que para una pequeña, micro y mediana empresa. No, presidente, las mandan a competir a las nuestras, a las pequeñas y medianas, con las transnacionales. Medidas sanitarias y fitosanitarias. Un gran tema con Chile, un tema que no se va a resolver con esto. Los problemas que tenemos entre Senasa y la parte chilena de controles fitosanitarios no se resuelve con esto. Se resuelve trabajando en medidas efectivas que nos permitan un comercio más fluido. Obstáculos técnicos al comercio. Política de competencia. Aquí empieza el tema de la igualdad en la competencia entre los distintos estados, entre los distintos protagonistas, los estados y los privados, donde ponen a una pyme en la misma condición que una transnacional. Contratación pública. Las empresas transnacionales con asiento en Chile van a venir a tener condiciones de igualdad con las empresas nacionales argentinas en materia de contrataciones públicas. Todo desde la computadora que nos proveen acá, la última virome que circula en el Congreso, o las grandes obras de infraestructura del país. Entonces, inversiones. Ahí está la papa, presidente. Ahí está la papa. Ahí está lo que dice Chomsky. En realidad son acuerdos que establecen preferencias, condiciones preferentes para las transnacionales que supuestamente vienen a invertir acá en igualdad de condiciones que las empresas argentinas. Comercio de servicios. Otra de las constantes en este tipo de servicios. Pero fíjese, telecomunicaciones, comercio electrónico, normas laborales, comercio y medio ambiente, cooperación económica comercial, género y comercio, transparencia. Y luego la solución de diferencias también, como en este tipo de acuerdos, nos terminan remitiendo a órganos que van a terminar de decidir por la Argentina. Mire, presidente. Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, la industria madre de mi provincia, que aquí fue también mencionada, la vitivinicultura, se ha visto agredida por las importaciones de vino chileno. Las importaciones de vino chileno han significado para mis comprovincianos, productores vitivinícolas, sobre todo los pequeños y los medianos, una pérdida en la rentabilidad que los ha llevado a una situación ya insoportable. Ha significado también para los trabajadores de la industria vitivinícola, una situación absolutamente degradante de las condiciones laborales y sobre todo salariales. Y le pongo el ejemplo de una actividad como es la vitivinicultura, podemos llevarlos a otros campos. Creo, presidente, que estamos ante un acuerdo que agrede a nuestra producción nacional, que agrede a nuestros trabajos, a nuestros trabajadores, un acuerdo que sin ningún tipo de participación de las organizaciones empresarias, de las organizaciones empresariales, ni aquí ni en el Senado, se pretende aprobar en un trámite aceleradísimo. Presidente, nosotros reclamamos transparencia en la negociación de estos acuerdos, lo venimos reclamando respecto del acuerdo con la Unión Europea, y lo repetimos en relación con este acuerdo, presidente. Transparencia significa que este Congreso no tenga que votar por sí o por no en este acuerdo que viene aceleradamente a querer aprobarse. Lo que nosotros necesitamos, presidente, es la posibilidad de que este Congreso tenga la participación a través de la información que brinden los funcionarios desde el proceso de negociación del acuerdo, para que podamos aportar también, para que los diputados y diputadas desde la realidad de las provincias o distritos a los cuales representan, puedan hacer sus advertencias, puedan plantear cómo afecta este tipo de acuerdos a su industria local, a sus actividades agrícolas locales, que nos dé la posibilidad de rectificar, va a ser un acto, presidente, si esto se aprueba, de absoluta irresponsabilidad, porque lesionamos a nuestros productores y a nuestros trabajadores y porque sentamos un precedente nefasto en relación a otros acuerdos que se están negociando. Nosotros reclamamos que el Poder Ejecutivo se quiere avanzar en la negociación de estos acuerdos, tiene las facultades de hacerlo, no lo cuestionamos. Cuestionamos si el modo en que se está haciendo de espalda al Congreso Nacional, y lo que es peor, de espalda a los argentinos y argentinas, de espalda a los productores de mi provincia, que ni siquiera saben que se está probando esto, que va a permitir la importación libre de aranceles, sin complicaciones de naturaleza fitosanitaria, etcétera, para el vino que compite con el vino que se produce en mi provincia. Y repito, es un ejemplo, seguramente diputados, diputadas de distintas provincias podrán poner ejemplos de sus provincias. Nosotros, presidente, vamos a hacer una moción. Yo le voy a pedir, además que llame a los diputados y diputadas que estén en la cercanía para que vengan porque va a ser una moción de orden. Vamos a pedir que esto vuelva a comisión, presidente. Voy a formalizar la moción de que vuelva a comisión. A los efectos de que podamos convocar a los sectores de la producción y del trabajo argentino a opinar sobre este acuerdo, a ver si hay aspectos que se tengan que modificar, a ver si hay situaciones que se puedan mejorar. No estamos en contra de los acuerdos, sí de los modos en que se están alcanzando y los contenidos que tienen. Por eso, presidente, le pido que ponga en consideración nuestra moción. Si, para el caso de que no se apruebe nuestra moción, anticipamos nuestro voto negativo, lamentando enormemente la pérdida de esta enorme oportunidad que tenemos de poder tener un muy buen acuerdo con la República de Chile. Nosotros podemos lograr alcanzar un mejor acuerdo con la República de Chile, que no ponga en riesgo al trabajo y a la producción de los argentinos y argentinas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.